Ahora nos acompaña en el estudio, como cada lunes, Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. La violencia contra las mujeres sigue cobrando vidas. 33 han sido asesinadas hasta el día sábado 12 de agosto. Según Magali Quintana, de la Organización Católica por el Derecho a Decidir, la mayoría de las víctimas han sido objeto de violaciones, golpes y cuchilladas. Líderes indígenas de la costa caribe urgieron al mandatario Daniel Ortega cumplir con compromisos pendientes. La última etapa de la demarcación, el saneamiento de los territorios, la reforma a la ley de autonomía y eliminar las invasiones de tierras. Existe un aforismo popular, Caramelos en el infierno, que sintetiza el rechazo de la ciudadanía y organizaciones medioambientales que cuestionan extracción minera. La expresión alude el costo-beneficio de esta actividad económica. La puesta en marcha del proyecto Nica Vida por parte de la Asamblea Nacional piensa atender a 30.000 familias ubicadas en el corredor seco. La inversión es de 48 millones de dólares. 5.9 millones serán puestos por el gobierno de Nicaragua, mientras que 6.9 por los beneficiados. Guillermo, antes de comenzar con la cobertura de los medios de comunicación y las noticias principales de la semana, hay que darle una felicitación al caricaturista de Confidencial, Pedro Molina, porque está entre los finalistas del premio a la excelencia del periodismo de la sociedad interamericana de prensa. Compartimos esa felicitación estudia. Creo que Molina, por ahora, es el mejor caricaturista que tiene Nicaragua. Lo digo analizando también las caricaturas de Manuel Molina, que sí, estoy seguro. Manuel Guillén. Manuel Guillén, que tiene los mejores trazos, él es el que los tiene, pero está resultando demasiado predecible. Ya nosotros sabemos sobre quién viene la caricatura del día siguiente o el 60, 70%, 80% del azote. En Molina hay una versatilidad que le permite romper con algo que Roger Sánchez, que para mí es el caricaturista más grande que ha tenido Nicaragua en todos los tiempos, rompió en su momento, en los años 80, en un contexto difícil, porque hacer caricatura desde el poder lo es doblemente, dado que la caricatura es antipoder. Él compite por una caricatura sobre las pasadas elecciones presidenciales y hay otros caricaturistas que están también en la lista finalista de Ecuador, México y de otros países de Sudamérica. Muy pronto la CID dará el ganador de este, precisamente de esta sección del premio, porque se compite también en periodismo de investigación, periodismo de profundidad, etcétera, etcétera. Pero ya es un triunfo que Molina esté contra los mejores caricaturistas de América Latina, según la sociedad interamericana de prensa. Un triunfo para Confidencial y un triunfo para Nicaragua. Nuestras felicitaciones a Pedro Javier. Ustedes pueden seguir a diario las caricaturas de Molina en confidencial.com.ni. Y bueno, de una buena noticia por el periodismo, caemos en la cobertura de noticias trágicas, que tiene que ver con un tema que se ha puesto en el día a día del periodismo, que es la violencia hacia las mujeres. Ahora ya resulta que son 33 y 3 muertas en los últimos 5 días. Cuando se reformó a través de un reglamento, que eso es nulo, de toda nulidad, la ley 779, nosotros fuimos los primeros en cuestionar esa decisión de parte del gobierno, en vista que reducía sensiblemente los alcances de esta ley, porque si se tipifican, estos crímenes son como crímenes de odio. Ahora, con la reforma que digo que era que tuvieran nexos, sin embargo hubo aquí violencia sexual, hubo odio, gente acuchillada, ahorcada, que son no solo asesinatos, sino que tenemos que tipificarlo como femicidio. Esperamos que esta vez los jueces lo hagan, porque a veces la Policía Nacional se adelanta y el Ministerio Público, que de una u otra forma parece que trabaja en concordancia con la Policía Nacional, lo tipifica de la misma manera. La pregunta es si el gobierno intenta de esta manera ocultar las estadísticas de femicidios en el país con el hecho de que la justicia no tipifique estos casos como femicidio. En este programa siempre volvemos al mismo caso porque estremeció al país de Vilma Trujillo. Esta mujer fue quemada en una hoguera y no está en las estadísticas de femicidio. Cuando hubo la reforma, precisamente, Carlos, eso fue lo que se dijo. Que la reforma obedecía básicamente al deseo de bajar las cifras de mujeres que perecían por... Era un femicidio el que teníamos enfrente. Y obviamente que con el crimen de la señora Trujillo, todo el mundo esperaba, sin excepción, de que eso fuera un femicidio, pero lamentablemente ocurrió lo que vos decís. No aparece como tal. Secuestro y asesinato, por eso fueron condenados los culpables del crimen. Y siguiendo con el tema de las mujeres, está también la demanda de líderes indígenas al comandante Ortega por ese gran problema que hay de la propiedad en el Caribe y que también termina en violencia. Lo de la violencia ha sido sistemática, recurrente. Las noticias esta semana sobre la costa Caribe, dichosamente, fueron de cal y de arena. Hubo una proyección sobre las carreteras que se están construyendo. Eso esperamos que termine cuanto antes para que ese sueño que ha tenido Nicaragua de conectar el Pacífico con la costa Caribe se realice. Está avanzando la carretera que va hacia Bluefield. Ya hay 62 kilómetros, falta muy poco. Y lo otro es la carretera de Molucucú hacia adelante. Pero en el caso concreto, las demandas son múltiples. Primero, que se termine la demarcación. Segundo, el saneamiento. Y tercero, que me parece a mí que es lo más importante, es que se eliminen ya, mientras no hay acciones legales, las invasiones de tierra. Y esto es lo que ha generado precisamente lo que aludías, Carlos. La violencia que se practica en la zona Caribe contra esta gente. Una violencia con saña, porque hemos visto también familias enteras descuartizadas. La violencia en la zona Caribe tiene esa particularidad. Lo que se reclama es que haya un cumplimiento. Pero aparte de esta noticia también, hay una que es lamentable. Hoy aparece en el diario La Prensa, donde la Fundación del Río reclama precisamente porque se construyó una escuela en la zona de la Reserva Biológica Indio del Maíz. Y en este caso, quien vio las normas establecidas, que no se puede construir en la zona ni establecerse personas, fue el Ministerio de Educación. Lo cual en verdad es lamentable. Porque quienes deberían dar el ejemplo serían los ministerios de gobierno. Ellos son los que deberían decir, miren, nosotros somos respetuosos de lo que ya está establecido. No se hizo el reclamo. Desechosamente, la Fundación del Río ha estado siguiendo muy de cerca todas las acciones depredadoras que se dan alrededor de la Reserva Indio del Maíz. Y eso le resta credibilidad a esa tipificación o a ese nombre que se le da a la Reserva de Nicaragua porque son los mismos señalamientos que se hacen en torno a Bozaguá. Esas invasiones sistemáticas que hay de los que allá en la jerga, de la gente de la montaña, de Nicaragua Profunda, le llaman los colonos. Entonces, el gobierno debería ser en este caso consecuente. Ya la estrella, ya desgraciadamente la escuela está construida. Sabemos que es importante que se construyan escuelas, pero no deben hacerse donde ya existen prohibiciones de manera expresa. Pero además hay un reclamo que se mantiene todavía de los líderes de los gobiernos territoriales en la zona del sur de Nicaragua porque hasta ahora no ha habido una respuesta del gobierno ante el desastre o frente al desastre causado por el huracán en noviembre pasado. Esa es otra noticia. Todavía están esperando los resultados del huracán Otto. Vamos a ver cuándo es que se dan. Si los medios de comunicación, y creo que este es parte de lo que nosotros llamamos periodismo útil desde el observatorio, no mantienen en la agenda este tipo de demanda y no le dan acogido a estas denuncias, creo que muy poco se lograría. Esta es una labor muy importante que realizan los medios de comunicación. Lo del otro se ha venido reclamando sistemáticamente, pero el vacío existente me hace a mí sospechar que finalmente no va a haber ninguna respuesta, desgraciadamente pues. Y hablando del tema del ambiente, hay una historia de carácter económico, pero que tiene que estar directamente relacionado con el medio ambiente, que es la minería. Los medios de comunicación, todo lo que es la prensa independiente todavía en Nicaragua, ha resaltado la importancia de la minería como una fuente de empleos y de ingresos al país, aunque también en este caso estuvimos en un debate el domingo pasado con Carlos Fernando Chamorro relacionado al impacto ambiental que tiene esta actividad económica. Hoy el editorial que publica todos los lunes, el nuevo diario, hoy habla de que es necesaria la minería. Y si está de moda la posverdad, aquí hay varias afirmaciones que no solo son dudosas, son falsas. Si nosotros nos atenemos a lo que dicen los expertos en medio ambiente, de que en Nicaragua la regulación es demasiado laxa, el editorial sostiene lo contrario, que en Nicaragua son una de las mejores regulaciones. Si nosotros nos atenemos a lo que dicen los expertos del centro Humboldt, precisamente en el programa de esta semana, las afirmaciones de Víctor Campos, que entonces nos damos cuenta que para vos hablar sobre un tema no necesariamente tenés que mentir. Hubo tres afirmaciones que me parecieron importantes. Una de las más, la que sobresalió para mí es que si la minería es lo que se dice, ¿por qué hay tanta protesta? Ranchería, Santo Domingo de Chontales, Mina de la India y ahorita en la Mina de Limón, quiere decir que algo hay. Entonces, en Chontales, que es donde conozco más cerca esta experiencia, en la libertad, te decían que hubo Babilonia, la mina del Jabalí, Babilonia, que tuvo un aeropuerto, imagínate vos, la libertad de Chontales, de donde se exportaba el oro. Y lo que quedó fue desgracia. Ahora, el impacto ambiental, como vos decías, es lo que tiene que tomarse más en consideración. Los efectos sobre la biodiversidad. Y ahora, con la minería de cielo abierto, se está cambiando toda la topografía de la libertad y de Santo Domingo. En Santo Domingo, la demanda que hay de los ciudadanos, y lo mismo en la mina ahorita de Limón, son idénticas. Es decir, ya hay excavaciones subterráneas y aquí van a ser unas exploraciones que están, dicen ellos, a 500 metros del pueblo. Fíjate que en Santo Domingo ellos no saben todavía porque llevó una maquinaria que es precisamente excavadora. Si, como la beta más grande es la de Jabalí, la que se encontró, se está excavando hacia adentro y ellos no saben si de repente el pueblo va a sucumbir. Es decir, recordemos lo que pasó en la mina de la India, que hubo una tragedia, hubo un hundimiento y varias familias resultaron deshonoradas. En Brasil, una ciudad entera terminó hundida precisamente por una inmensa explotación minera. Sin embargo, hasta ahora hay organismos como el Centro Humboldt que presentan sus informes muy serios y que dicen que estos son los problemas ambientales que genera la explotación minera, principalmente a cielo abierto, pero no vemos autoridades del gobierno diciendo bueno, nosotros estamos haciendo averiguaciones o nosotros estamos acompañando directamente a estas empresas para que cumplan por lo menos con los requisitos ambientales básicos. Desde el punto de vista de los medios de comunicación para mí son dos razones las que están aquí impidiendo eso. Primero, porque creen que si vos das una respuesta a la ciudadanía desde los medios de comunicación tu forma de respuesta es reactiva y no se va a estar respondiendo a la agenda de los demás medios de comunicación. Y segundo, que hay una tradición ya impuesta en los últimos 10 años que en Ticaragua no hay prácticamente una vocación de parte del gobierno central y de otras instancias del Estado de informar a la ciudadanía las cosas que se están haciendo. Nosotros creemos que si hubiese ese tipo de respuesta y ha habido casos en los cuales se necesite el concurso de todos los medios de comunicación donde no lo suman porque precisamente se atienen a su propio aparato mediático pienso que esto sigue de una u otra forma generando un enorme vacío y si lo que se quiere obtener finalmente son resultados positivos no se adquieren porque si hubiese la participación de todos los medios de comunicación, en este caso escritos, radiales, televisivos creo que tendrían un efecto mayor y de naturaleza contundente frente a la ciudadanía nicaragüense. Y la otra noticia que nosotros publicamos en esta semana y también en Confidencial tiene que ver con un gran proyecto desarrollado por el gobierno y también la cooperación internacional para mejorar la situación que viven miles de familias en lo que se llama el corredor seco y que se vean afectados anualmente por el tema de la sequía. Si uno, si los nicaragüenses tuvieron tiempo de ver esta semana o de leer Confidencial el artículo de Vladimir Vázquez uno se da cuenta de cuál es la magnitud de la tragedia que se vive en el corredor seco y que esa inversión de 48 millones 600 mil dólares viene de una forma a paliar una situación donde lo que dicen es que es una situación ya de crisis alimentaria. Miseria, yo creo que eso sobrepasa la pobreza, es miseria. Hay una historia que mi colega Vladimir presenta en su reportaje de un señor que era un agricultor, se quedó en silla de ruedas ya no puede trabajar y lo que tiene que hacer es pedirle a sus vecinos comida. Y dice una frase brutal aquí todos son pobres pero yo soy más pobre que ellos. Y que no come, dice, si su hija no le dan absolutamente nada. Pero te decía que es importante conocer esas historias porque te permiten medir la magnitud de la situación de hambre que se vive en la zona. Porque tres años, dice, tenían de no llover. Fueron tres años y los problemas de agua que hay en el corredor seco. Ahora, lo importante también y que creo que los nicaragüenses deberían verlo es el mapa que aparece acompañando el artículo porque te permite dimensionar cómo es el corredor seco, cómo comienza desde Ginoteca, tiene que ver Nueva Segovia, Madrid, parte de Chinandega, León, Managua, Carazo, Huaco, porque son 37 mil, perdón, 30 mil familias de 37 municipios. Y aquí lo más importante es que el gobierno de Nicaragua y creo que estas son cifras para que vean lo que aporta la ciudadanía a este tipo de proyectos, son 5.9 millones de dólares lo que va a invertir. Pero es un millón más lo que va a invertir la gente de la zona, lo cual te indica que hay una preocupación también de ellos para remediar o para paliar una situación que ya se volvió crónica. Por eso es que también hay ese proyecto que hablábamos en alguna ocasión que es un proyecto mesoamericano porque el corredor seco viene desde Guatemala. Ojalá que esta inversión no adquiera, como dijo Azucena Castillo, la diputada, un sesgo partidario, porque el hambre no conoce de partidos políticos y la situación que enfrentan todas las familias es sumamente dolorosa. Muchas gracias Guillermo por acompañarnos en el programa. Ustedes pueden consultar este reportaje sobre el corredor seco y el proyecto Nica Vida de mi colega Vladimir Vázquez en confidencial.com.ni. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.